Nueva versión del UNI Solidario, bueno, recolectando los juguetes, la ropita y esta campaña, esta movida que por suerte la vienen sosteniendo, ¿no? Sí, sí, por suerte es algo que ya lleva un par de años, desde el año 2018 estamos trabajando, este año nos tuvimos que un poco adaptar a esta nueva situación pero sí, otro año más de poder juntar juguetes, de poder juntar cosas y darle una mano, mirar al lado y darle una mano al que necesita Responden los chicos del club, la familia de UNI Sí, sí, de eso no nos podemos quejar, la gente, a pesar de que no están yendo a entrenar los chicos, los más chicos, los padres y los chicos responden y tenemos muchas cosas para donar a esta gente Y bueno, todos los recolectados, ¿a dónde la derivan? Estamos trabajando junto con una fundación, este año por eso nos adaptamos un poco y les vamos a donar, les vamos a dar todo ello y este día sábado en el barrio Las Tuquitas se les va a entregar a un merendero les vamos a ayudar para servir la merienda a los chicos y les vamos a regalar algunos juguetes y algunas golosinas Bueno, y también están haciendo con escuelas de alta montaña, con capillas de los valles Fue en la iglesia, la Virgen de Luján del Mollar, de Casas Viejas y la gente de Colaro del Valle, de la Escuela 217 A ellos dos, el año pasado, les dimos una mano y la intención era este año pero creo que va a quedar para el año que viene Fundamentalmente el sentido es lo que el club pretende es no tan solo formar jugadores, sino formar gente formar personas que puedan dar una mano ayudar y colaborar con los padres en la educación de los hijos José Luis, si hay alguien interesado que pueda aportar algo, que le sobre en la casa Sí, sí, estamos hasta mañana y si no hasta el sábado también en el club universitario, en la Valle 4400 pueden dejarlo en la portería y nos lo va a hacer llegar a nosotros y nosotros obviamente a esta gente que lo necesita